Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la primera parte de la cronología de los papas de la iglesia católica, repasando brevemente las vidas de cada uno de los pontífices que ha habido a lo largo de la historia. Esta cronología estará dividida en trece partes debido a que esta larga lista está formada por 266 pontífices. Espero que os guste esta larga cronología. Simón Pedro o San Pedro nace hacia finales del siglo I a.C. en la ciudad de Betsaida, en la provincia romana de Judea, en el imperio romano. Pedro nace en una familia de pescadores asentada en la región de Galilea, y como era habitual, él y su hermano Andrés siguieron con el oficio familiar, hasta que un día conoció a Jesús de Nazaret, uniéndose a él como uno de sus principales apóstoles. Pedro es recordado por haber negado a Jesús tres veces como éste había predicho, y por ser uno de los fundadores de la iglesia cristiana, difundiendo las enseñanzas de Jesús junto a otros apóstoles, hasta que se convirtió en el primer papa de la historia hacia el año treinta después de Cristo, además de ser obispo de Antioquía. Pero se duda cuánto duró exactamente su pontificado, ya que hay distintas versiones sobre cuándo y cómo falleció, siendo posible de que falleciese entre los años sesenta y cuatro y sesenta y siete después de Cristo, aunque otros historiadores sitúan la fecha de su muerte mucho antes. También se duda cómo falleció. Algunos creen que pudo haber muerto hacia el año cuarenta y cuatro después de Cristo mientras se encontraba en prisión. En cambio, otros creen que murió en la cruz como Jesús. Se duda dónde pueden encontrarse sus restos mortales, aunque en teoría la iglesia asegura de que sus restos descansan en las grutas vaticanas de la basílicas de San Pedro, en el Vaticano, en Italia. Lino de Volterra nace a horror del año diez después de Cristo en la ciudad de Volterra, en el imperio romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchas cosas sobre este hombre, aunque se cree que pudo haber nacido dentro de una familia cristiana que tuvo cierto peso dentro de su comunidad religiosa. Lino se acabará convirtiendo en el segundo papa de la historia, siendo elegido personalmente por su antecesor, el papa Pedro, y por el apóstol Pablo. Se cree que su pontificado pudo haber empezado entre los años 64 y 67, coincidiendo así con el mandato del emperador romano Nerón. Lino sería responsable de moldear una iglesia emergente, allanándose el camino para los posteriores papas, además de intentar mantener una iglesia unida ante todos los opositores que fueron surgen en su contra. Uno de los hechos más destacables de Lino es que nombró a los primeros obispos y permitió a las mujeres el poder asistir a la iglesia, siempre y cuando estuviesen calladas y con la cabeza cubierta. Al soportar la persecución que recibieron los cristianos durante la fundación de su iglesia, Lino es considerado como un mártir, pese a que no sufre un martirio físico como su antecesor, San Pedro. Se cree que Lino pudo haber fallecido entre los años 76 y 78, siendo supuestamente enterrado cerca de su antecesor, San Pedro, en las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Italia. Anacleto o Cleto nace a horror del año 18 después de Cristo, siendo muy posible de que naciese en la ciudad de Atenas, en Grecia, ya que hay constancia de que se crió y que vivió por bastante tiempo en dicha ciudad griega, aunque se sabe que su familia era originaria de Roma. Anacleto se convirtió en los discípulos de San Pedro, siendo bautizado y ordenado sacerdote por este mismo. Después será elegido como el sucesor del Papa Lino, con quien había colaborado durante muchos años durante las enseñanzas religiosas. Se duda cuándo comenzó exactamente su pontificado, aunque se cree que fue entre los años 77 y 79. Anacleto seguiría moldeando la iglesia que habían dejado sus antecesores, dividiendo la ciudad de Roma en 25 parroquias, además de ordenar nuevos sacerdotes y obispos, los cuales tendrían que seguir las reglas que impone el pontificado y dedicarse a ayudar y a pastorear a sus fieles. También ordenó que los mártires tendrían que ser enterrados en lugares específicos y cercanos a la iglesia, obteniéndose una serie de tierras para ello, que se acabarían convirtiendo en lo que es a día de hoy la ciudad del Vaticano. El pontificado Anacleto finalizó error del año 92, y pese a que es visto como un mártir por la iglesia, no se conservan documentos que especificen el martirio que sufrió. Sus restos mortales descansan supuestamente en las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Italia. Clemente de Roma, o Clemente el Romano, nace ahorro del año 35 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconoce cómo fue la vida temprana de este hombre, aunque se cree que perteneció a una familia romana bien posicionada que estuvo al servicio de distintos emperadores. Se sabe que Clemente gozó del aprecio del Papa Lino, quien confiaría plenamente en él, incluso la reconoció como su futuro sucesor, aunque finalmente sería el Papa Anacleto quien fue elegido en su lugar. Hacia el año 92, Clemente fue elegido como el nuevo Papa al finalizar el pontificado de su antecesor San Anacleto, convirtiéndose así en el cuarto Papa bajo el nombre de Clemente I. Hacia el año 96, el pontífice viajó hasta el aseacestado de Corintio, donde estableció las normas de la iglesia, además de entregarle más poder a los espos, los cuales se convirtieron en la cabeza de la iglesia por detrás de la figura del Papa. Clemente se haría desterrado a la península de Crimea por el emperador romano Trajano, siendo así obligado a trabajar una cantera junto a otros cristianos, y según se cuenta, allí llevaría a cabo su primer milagro, encontrando agua en un lugar inhóspito para que aquellos esclavos condenados a realizar trabajos forzados pudiesen beber y así no morir a causa de la gran deshidratación que estaban sufriendo. Aquel milagro ocasionó que muchos de aquellos esclavos se convirtiesen al cristianismo, pero Clemente no vivió por mucho más tiempo, ya que fue enviado al Mar Negro para ser martirizado, al negarse a adorar la figura del dios Júpiter, siendo atado a la ancla de un barco y lanzado por la borda, moriendo así entre los años 97 y 99. Evaristo nació a los del año 30 en la ciudad de Belén, en la provincia romana de Judea, actualmente en Palestina. Se cree que él pertenecía a una familia judío-elenística, es decir, que estaba integrada en la sociedad y en la cultura griega, debido a que se cree que su familia procedía de la ciudad romana de Antioquía de Lorentes, una ciudad que había pertenecido a Grecia antes de formar parte del imperio romano. Se cree que Evaristo pasó gran parte de su vida en la ciudad de Belén, lugar donde estudió y se formó junto a otros religiosos cristianos, mostrándose como un fiel seguidor de tales creencias. Entre los años 97 y 99, el papa Clemente I fue martirizado, estando aún con vida cuando fue atado al ancla de un barco y lanzado al mar, sin una muerte que afectó mucho a la comunidad cristiana. Mientras se buscaba el cuerpo del fallecido pontífice, Evaristo fue elegido por los obispos como el nuevo papa de Roma. Durante su pontificado, éste daría más poder a los obispos. También dividió la ciudad de Roma en parroquias y en cada una puso a uno o varios sacerdotes para que se ocupasen de su administración y para poder atender a pequeños grupos de fieles. Además de que incorporó nuevos cargos dentro de la iglesia, como los diáconos. Además de que permitió a los obispos y sacerdotes el poder tener sus propios secretarios personales. También dictó más órdenes sagradas, animando a los fieles a orar más y a practicar más ayunos, ya que creía que lo que habían hecho hasta entonces era insuficiente. Se dice que Evaristo pudo haber fallecido hacia el año 107 y que fue martirizado, siendo encarcelado y posteriormente decapitado. Pero algunos historiadores creen que esto no fue así y que pudo haber fallecido por causas naturales a una edad avanzada. Se cree que sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Italia. Alejandro nació hacia el año 75 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Pero apenas existen datos sobre cómo fue su vida temprana. Tan solo hay constancia de que él tendría alrededor de 30 años cuando fue elegido como el sucesor del Papa Evaristo, convirtiéndose así en uno de los pontífices más jóvenes de la historia. Alejandro I es recordado por establecer el uso de agua bendita para bendecir. Según se cuenta, él solía mezclar esta agua con sal y bendecía las casas o edificios cristianos. También es recordado por introducir la tradición de dar pan y vino rebajado con agua a sus fieles durante la Eucaristía. Alejandro fue un pontificio bastante activo, logrando que muchas personas abrazase la fe cristiana durante su pontificado. Incluso logró convertir al cristianismo a algunos personajes notables y bastante importantes de Roma, al ser testigos de algunos de los milagros que logró hacer el pontífice. Alejandro se acabaría convirtiendo en uno de los mártires de la iglesia católica. Tras vivirse una serie de revueltas en la ciudad de Roma, el Papa sería capturado por sus opositores, permaneciendo así por algún tiempo en prisión, donde llegó a convertir al cristianismo a distintos presos, incluso a su propio carcelero. Pero finalmente, el pontífice acabaría siendo quemado vivo y decapitado, muriendo así hacia el año 116. Supuestamente, los restos de Alejandro fueron recuperados siglos después junto a los de otros mártires que murieron como él, siendo estos llevados hasta la Basílica de Santa Sabina en Roma, en Italia. 6. Nace Horror del año 42 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Apenas existen documentos que hablen sobre la vida temprana de este hombre, tan solo se sabe que empieza a ayudar o a colaborar con la iglesia desde una edad temprana. Alrededor del año 116 falleció el Papa Alejandro I tras haber sufrido un gran martirio, siendo así elegido sexto como el nuevo Papa de Roma bajo el nombre de Sixto I. El nuevo pontífice sería un hombre que gobernó con mano dura y pese a que siguió con las tradiciones de sus antecesores. Él hizo cambios dentro de la iglesia, centrando su pontificado en proteger las reliquias religiosas, las cuales tan solo podrían ser vistas y manipuladas por los altos cargos eclesiásticos. También impuso que los obispos tenían que estar comprometidos plenamente con la santa sede, teniendo así poca relación con sus amistades y familiares, aparte de crear una serie de reglas nuevas que tenían que seguir los sacerdotes que impartían misa. Según cuentan algunas crónicas o leyendas, Sixto sufrió martirio, pero no se especifica de qué clase, muriendo así hacia el año 125. Sus restos mortales descansan supuestamente en la colina vaticana, aunque según algunas versiones sus restos acabarían siendo trasladados en el año 1132 a la ciudad italiana de Alatri y finalmente en el año 1584 fueron depositados en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Italia, lugar donde supuestamente descansa desde entonces. Telesforo nace en el año 67 en la localidad de Terranova, de Asibari, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Pese a nacer una población italiana, muchos historiadores le consideran griego, debido a que la región de Calabria tenía una fuerte influencia griega. A diferencia de otros religiosos o pontífices, Telesforo prefería ser un ermitaño, viviendo así lejos de la ciudad de Roma y en soledad, estando tan solo rodeado de naturaleza y acompañado por sus propios pensamientos y por la oración. Incluso evitaba tener trato con otros eclesiásticos. Hacia el año 125 falleció el Papa Sixto I, siendo así elegido Telesforo como el nuevo pontífice. Su nuevo cargo le obligaría a dejar su vida de ermitaño para centrarse en los asuntos de la iglesia, viéndose así obligado a vivir en Roma y a tener trato con los obispos. Telesforo es recortado por implantar las normas de ayunar durante la cuaresma y la festividad de domingo de resurrección. Incluso algunos creen que él fue quien estableció la tradición de celebrar la conocida Misa del Gallo en la medianoche de Navidad, aunque esto es bastante discutido por distintos historiadores. Telesforo sería perseguido junto a otros cristianos por sus opositores, falleciendo hacia el año 137 tras sufrir un gran martirio, siendo descrito por algunos historiadores antiguos como un mártir glorioso. Sus restos mortales supuestamente descansan en la necrópolis vaticana, debajo de la ciudad del Vaticano, en Italia. Higinio nació a Rordelanio 75 en la ciudad de Atenas, en el Imperio Romano, actualmente en Grecia. Se desconocen muchos puntos de su vida, tan solo se sabe que él fue un filósofo que estaría relacionado con la teología, trasladándose hacia la ciudad de Roma, donde inició su carrera eclesiástica, siendo elegido en el año 137 como nuevo pontífice tras la muerte de su antecesor, el papa de Lesforo. El pontificado de Higinio sería un tanto breve, durando unos cuatro años, pero durante este tiempo, él hizo frente a una serie de doctrinas judías y cristianas que empezaron a surgir en la ciudad de Roma. También estableció una nueva jerarquía dentro del clero y creó grados menores dentro de la iglesia, además de que se cree que durante su pontificado surgió la figura de los padrinos en los bautizos, algo que aseguraba la protección de los niños en el caso de quedar huérfanos o desamparados. Pese a que las crónicas no mencionan de que Higinio fuese martirizado, se sabe que fue perseguido como otros cristianos, y según cuentan algunos, el pontífice sí llegó a ser un mártir, y antes de fallecer permaneció por algún tiempo encarcelado, siendo elegido su sucesor antes de que se produjese su propia muerte, falleciendo hacia el año 142. Sus restos mortales supuestamente descansan en la necrópolis vaticana, debajo de la ciudad del Vaticano, en Italia. Pío nació hacia finales del siglo I d.C. en la población de Aquilea, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Él nació dentro de una familia de libertos que llegaron a sentarse en su población natal, donde pasó parte de su vida. En el año 140, el papa Higinio fue encarcelado y martirizado, así que ante la ausencia de un pontífice, Pío fue elegido como su sucesor, bajo el nombre de Pío I. Como su antecesor, el nuevo pontífice también hizo frente a las distintas doctrinas judías y cristianas que empezaron a surgir en Roma, excomulgando así a los principales difundidores de tales creencias, conserándoles herejes. Este pontífice es recordado por establecer oficialmente en el calendario la celebración de la Pascua en el primer domingo después de la primera luna llena de marzo, marcándose la diferencia con la Pascua judía. También ordenó construir la Basílica de Santa Prudencia, que es considerada como la iglesia más antigua de Roma. Pío también es conocido por la relación que llegó a tener con los judíos, permitiendo a éstos el poder integrarse en las comunidades cristianas tras ser bautizados. Según dice la leyenda, Pío fue también martirizado como sus antecesores, pese a que no existen pruebas sobre ello. Además de que esto es bastante discutido por los historiadores, debido a que en el tiempo en el que estuvo ejerciendo como pontífice, no hay constancia de que se viviese ninguna persecución hacia los cristianos. Pío falleció en el año 155, ya fuese por causas naturales o asesinado, y se cree que sus restos mortales pueden descansar en las notas vaticanas de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Italia. Aniceto nació en el año 98, en la ciudad de Emesa, en la provincia romana de Siria, siendo esta ciudad desconocida actualmente como Oms. Se cree que él pudo haberse criado en su ciudad natal, pero se desconoce en muchos puntos de su vida, tan solo hay constancia de que fue elegido como el nuevo papa de Roma hacia el año 155, cuando su antecesor, el papa Pío I, falleció, ya sea por causas naturales o tal vez tras ser martirizado. El pontificado Aniceto se basaría en seguir haciendo frente a las distintas doctrinas que iban surgiendo, como ya hicieron sus antecesores, unos conflictos que ocasionaron que el pontífice ordenase a los sacerdotes y obispos a cortarse sus largos cabellos y llevar en todo momento el pelo corto, debido a que muchos de los seguidores de estas doctrinas llevaban el cabello largo. También hubo algunas discrepancias con el obispo Policarpo de Esmirna, quien había sido discípulo del apóstol Juan, discutiendo con éste el hecho de cuándo se tendría que celebrar la Pascua, y pese a la presión que ejerció tal obispo, Aniceto declaró que la iglesia de Roma seguiría celebrando dicha festividad el día que había estipulado su antecesor, el papa Pío I, mientras que la iglesia de Esmirna decidió celebrarla otro día. Surge una serie de diferencias entre ambas iglesias. Según la tradición, Aniceto sufrió martirio por orden del emperador romano Lucio Vero, pero no hay registros que hablen de este martirio, así que se desconoce cómo y cuándo falleció exactamente, aunque es muy posible de que falleciese el 20 de abril del año 166, que es cuando finalizó su pontificado. Se cree que sus restos mortales pueden descansar en las tumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Sotero nació a Roarcelanio 103 en la población de Fondi, en el imperio romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida, pero se cree que sus padres eran de origen griego. Sotero fue elegido como el nuevo papa de Roma, en el año 166, tras la muerte de su antecesor, el papa Aniceto. Este pontífice es recordado por hacer frente a la doctrina montanista, que empezó a tener muchos seguidores, especialmente en Asia Menor. Aparte de que el pontífice dictó nuevas leyes dentro de la iglesia, por ejemplo, que los matrimonios que no fuesen venecidos por un sacerdote carecían de validez. También se les prohibió a las monjas y a las mujeres el tocar los objetos que serían posteriormente utilizados durante los oficios sagrados, como por ejemplo las copas o el incienso. Sotero animaría a muchos de sus fieles a unirse a la iglesia como miembros del clero. También se sabe que durante todo su pontificado realizó numerosas obras de caridad, siendo apodado por ello como el papa de la caridad. Según la tradición, Sotero fue martirizado, pero ni registro alguno que indique qué clase de martirio sufrió. Sólo hay constancia de que falleció el 22 de abril del año 175 en la ciudad de Roma. Se duda dónde descansan exactamente sus restos mortales. Algunas versiones dicen que fue enterrado en las tumbas de San Calixto. En cambio, otros aseguran de que sus restos descansan en las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Italia. El Euterio nace horror del año 130 en la ciudad de Nicópolis, en Grecia. Su nombre significa hombre liberado, así que esto hace pensar a los historiadores de que descendía de una familia de libertos griegos. Se sabe que el Euterio llegó a Roma junto al futuro papa Aniceto y ejerció una carrera eclesiástica como diácono. También sirvió como secretario personal de los papas Aniceto y Sotero, siendo elegido posteriormente como el sucesor de este último, en el año 175. Durante su pontificado, el Euterio se mostró en contra del movimiento montanista y de otras doctrinas, a las cuales conservaba como herejes, además de ser recortado por dictar una serie de decretos sobre la comida, pidiendo a sus fieles que no rechazasen la comida que se les fuese ofrecida, ya que ésta vendría de Dios. Algunos historiadores creen que el Euterio manda una serie de misiones a Britania para cristianizar a los distintos pueblos que habitaban en la isla de Gran Bretaña, además de mandar a otros misioneros a distintos puntos de Europa. A diferencia de sus antecesores, no existe ninguna leyenda o registro alguno que mencione que el Euterio fuese martirizado, siendo posible de que falleciese por causas naturales hacia el año 189. Sus restos mortales supuestamente descansan en la necrópolis vaticana, debajo de la ciudad del Vaticano, en Italia. Víctor nació entre los años 140 y 160 en la provincia romana de África. Se desconocen muchos puntos de su vida, pero se cree que desempeña una carrera eclesiástica como obispo en las regiones de Cártago y Tripolitania, en el norte de África. Se duda cuando llegó al Asia de Roma, solo hay constancia de que su pontificado comenzó hacia el año 189, siendo elegido como el nuevo papa, tras producirse el fallecimiento del papa Eleuterio. El pontificado de Víctor se basó en luchar por los derechos y por la liberación de los cristianos que se encontrarán encarcelados u obligados a realizar trabajos forzosos en tierras inhóspitas. También es conocido por conseguir que casi todas las iglesias celebrasen la Pascua en domingo, ya que algunas lo celebraban en diferentes días de la semana, ordenando es convulgar a todos aquellos cristianos o miembros del clero que no celebrasen tal festividad religiosa en domingo. Víctor también tuvo que hacer frente al surgimiento de nuevas corrientes religiosas, como por ejemplo la de la doctrina del adopcionismo, que aseguraba que Jesús no tenía origen divino, sino que era un humano más que acabara siendo adoptado como hijo de Dios. Pero el papa acabara excomulgando y declarando como herejes a los principales seguidores de tales creencias. Según se cuenta, Víctor también acabaría siendo martirizado como muchos de sus antecesores, falleciendo el 28 de julio del año 199 en la ciudad de Roma. Pero se desconoce dónde pueden encontrarse sus restos mortales, aunque se conservan algunas de sus supuestas reliquias. Seferino nació en Rorzelanio 160 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de la vida de este hombre, aunque se cree que se crió y vivió en la ciudad de Roma durante mucho tiempo, llevando allí una vida sencilla y humilde. A diferencia de otros pontífices, él no tuvo una formación eclesiástica como tal, sino que ejerció como secretario de algunos miembros del clero. En el año 199, Seferino sería elegido como el sucesor del fallecido papa Víctor, y ante los escasos conocimientos que tenía sobre el clero, el nuevo pontífice nombró al esclavo y posteriormente diácono Calixto como su secretario y consejero personal, ya que éste había servido anteriormente a un señor cristiano y tenía más conocimientos sobre los asuntos de la iglesia. Durante su pontificado, Seferino estableció que los cálices fuesen de vidrio en vez de madera, además de que se empezó a utilizar durante la celebración de la Eucaristía un platillo de metal conocido como patena. El pontífice también hizo algunos cambios dentro del clero relacionado con los sacerdotes y los diáconos, intentando que estos puestos fuesen ocupados por personas de gran moralidad. Seferino fue conocido por ser un papa que luchó contra lo que la iglesia consideraba herejes, excomulgando a los seguidores de las distintas doctrinas. El pontífice sufrió de martirio como sus antecesores, siendo perseguido como otros tantos cristianos, aunque no existen evidencias de que sufriese ningún martirio físico, falleciendo el 20 de diciembre del año 217 en la ciudad de Roma. Sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Calixto nació en Rortelanio 155 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Pese a nacer y crecer en Roma, se sabe que su familia era de origen griego y desde que era muy pequeño él fue esclavo de un hombre llamado Carpóforo, quien era muy activo dentro de la comunidad cristiana. Calixto tuvo una infancia complicada, estando esta marcada por sus intentos de huir de su amo, por la gran deuda que había contraído por perder unos fondos cristianos y por extorsionar a los judíos con la intención de recaudar el dinero que le permitiesen el poder saldar las deudas contraídas. Ante esta situación, Calixto acabaría siendo denunciado y enviado a las minas de Cerdenia, donde realizaría trabajo forzados hasta que finalmente un clérigo se ha piado de él y consiguió su liberación. En el año 199 fue elegido como consejero y secretario personal del Papa Ceferino, aconsejándole sobre los asuntos religiosos al no tener este ciertos conocimientos sobre la iglesia. En el año 217 falleció su señor el Papa Ceferino, siendo así elegido Calixto como el nuevo Papa de Roma. Su pontificado se basa en hacer frente a los herejes que pertenecían a distintas doctrinas o sectas judías o cristianas, además de conceder la absolución a distintas personas que habían cometido adulterio o incluso asesinato, algo que provocó que se enemistase con otros eclesiásticos, como por ejemplo con el antipapa Hipólito de Roma, quien se convertiría en su principal opositor y en su gran rival. Calixto acabaría siendo martirizado. Según se cuenta, hacia el año 222 se vivió el levantamiento en la ciudad de Roma y sus opositores irrumpieron en la iglesia donde el pontífice se encontraba rezando, siendo capturado por estos y lanzado a un antiguo pozo que se encontraba en el lugar, aunque otras versiones dicen que fue lanzado desde un puente al río Tiber. Su cuerpo sería recogido en aquella misma noche y sería enterrado en las catacumbas de Calepodio, en Roma, en Italia. Urbano nació a horrores del año 145 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida y apenas se conservan crónicas que mencionen sobre cómo fue su vida temprana. Tan solo se sabe que él fue elegido en el año 222 como el sucesor del Papa Calixto, pasando así a ser conocido como Urbano I. Su pontificado sería en cierta manera tranquilo, debido a que el emperador Alejandro Severo llegó a ser tolerante con los cristianos, algo que permitió que el número de cristianos aumentase por aquel entonces, además de que el pontífice sería conocido por ser un hombre muy persuasivo, que consiguió que muchos nobles o personas bien posicionadas abrazasen el cristianismo, como es el caso de Santa Cecilia. Urbano permaneció en medio de las tensiones y de los problemas internos que surgieron dentro a la iglesia, con motivo del surgimiento del antipapa Hipólito de Roma y de sus partidarios, además de que seguiría haciendo frente a las distintas doctrinas religiosas que seguirían desafiando a la iglesia. Según dice la tradición, Urbano fue martirizado, pero esto es bastante cuestionado por los historiadores, los cuales creen que falleció por causas naturales en el año 230, tras haberse producido el martirio de Santa Cecilia. Se duda sobre dónde pueden encontrarse sus restos mortales, pero algunos creen que puede descansar en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Ponciano nació en Rorcelanio 175, en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida, pero se cree que vivió por mucho tiempo en Roma y que trabajó para otros papas. Ponciano acabaría siendo elegido como el sucesor del fallecido papa Urbano I en el año 230. Su pontificado coincidió con el mandato del emperador Alejandro Severo, quien era un gobernante tolerante con los cristianos. Aún así, Ponciano se gría al frente de una serie de conflictos internos que existieron dentro de la iglesia, como por ejemplo la condena y la expulsión del erudito y teólogo Orígenes, o las tensiones que se vivieron contra el antipapa Hipólito de Roma y sus partidarios. Ponciano es recordado por establecer nuevas normas o tradiciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, el uso de la famosa frase, el señor esté con vosotros. En el año 235, el emperador Alejandro Severo falleció, siendo este sucedido por el emperador Maximino Tetracio, un hombre que no compartía las mismas políticas tolerantes, iniciando este una nueva persecución hacia los cristianos, siendo el pontífice capturado y desterrado a la isla de Cerdeña, donde sería obligado a realizar trabajos forzados en una mina. Ponciano acabará renunciando a su cargo como pontífice unas semanas antes de fallecer, siendo el primer papa de la historia que llegó a dedicar, falleciendo finalmente el 19 de noviembre del año 235. Su pontificado duró cinco años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Antero nace horror del año 180 en la población de Petilia Policastro, en el imperio romano, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida, tan solo hay constancia de que su familia era de origen griego. En el año 235, el papa Ponciano abdicó mientras se encontraba exiliado, siéndose elegido Antero como su sucesor, apenas dos meses después de haberse producido su abdicación. Su pontificado se basaría en recopilar y en documentar todos los martirios y las persecuciones a las que estaban siendo sometidos los cristianos, siendo estas después enviadas y almacenadas en la Asia de Roma, especialmente todo lo relacionado con los martirios de los anteriores papas, llegando a recopilar valiosísima información. El pontificado de Antero tan solo duró un mes. Según cuenta la leyenda, él también fue martirizado, por dedicarse a recopilar documentos relacionados con el martirio y la persecución de los cristianos, aunque algunos historiadores creen que pudo haber fallecido por causas naturales, poco antes de que el cuerpo de su antecesor, el papa Ponciano, regresase desde la isla de Cerdeña para recibir sepultura. Fallecen así Antero el 3 de enero del año 236 en la ciudad de Roma. Sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. Fabián nació a Rorzelaño 200 en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano, actualmente en Italia. Él nació dentro de una familia noble y que está bastante integrada tanto en la sociedad como en la política romana. Se cree que Fabián tuvo acceso a una buena educación gracias a la posición de su familia, pero se desconoce en muchos puntos de su vida temprana. En el año 235 se produjo la abdicación del papa Ponciano, siendo este sucedido por el papa Antero, que tan solo duró un mes en el cargo. Así que ante este inesperado fallecimiento, los obispos se reunieron una vez más para elegir a un nuevo pontífice. Y según cuenta la leyenda, durante las celebraciones de tales reuniones, una paloma blanca hizo acto de presencia y se posó sobre la cabeza de Fabián, quien se encontraba allí como un simple espectador. Así que esto fue tomado como intervención divina. Por esta razón, seré elegido como el nuevo papa en el año 236, aunque para ello tuvieron que ordenarle de manera urgente como sacerdote y obispo para poder ejercer tal cargo. El pontificado de Fabián se basó en dividir a la ciudad de Roma en siete distritos que estarían bajo el cargo de distintos diáconos. También aumentó el número de eclesiásticos al elegir nuevos obispos y sacerdotes, además de crear más cargos menores dentro de la iglesia, aparte de establecer nuevas reglas y tradiciones dentro de la organización de la iglesia. Fabián se interesó por expandir el cristianismo, mandando así una serie de misiones a la Galia. También intentó frenar la persecución a la que estaban siendo sometidos los cristianos, pero el propio pontífice acabaría siendo encarcelado por orden del emperador romano Decio, muriendo posiblemente en prisión el 20 de enero del año 250. Su pontificado duró 14 años y sus restos mortales descansan en las catacumbas de San Calixto, en Roma, en Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!